11 y 19. Este es el momento de hablar de esos emprendimientos, Mauricio, que uno quiere sacar adelante y muchos se han visto empujados a utilizar las redes sociales, el ámbito digital, para poder no solamente darse a conocer, sino también para que sea un espacio en donde uno pueda realizar transacciones, ¿no? Vender los productos o los servicios que oferta. Yo recuerdo que hace un tiempo a las personas que se dedicaban a planificar el ámbito digital, hacer sus estrategias, ¿no? Se les veía un poco con recelo, como que era una cosa un poco fácil, pero de repente las redes sociales se fueron llenando de público y cada público, así como en la televisión o en la radio, pues también está segmentado, ¿no? Por horarios, por edades, y hay maneras de hacer más efectiva la comunicación en redes sociales. Este es el segmento Aprende y Emprende. Y vamos a ver cómo llevar los negocios al campo digital con Marco Vidal, director de la carrera de marketing e innovación de Bucal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profe? Yo también quiero ser su alumno. Vamos a aprender, claro que sí. Yo también quiero digitalizar mi vida y rentabilizar mi vida. Y rentabilizarla, está bien, está bien, es todo un reto, es todo un reto. Sí, para mi generación, imagínese. Sí, sí. ¿Y cuáles son los beneficios? Porque yo sí pienso que hay personas que todavía como que no compran, ¿no? La idea de echar a andar un negocio a través de las redes sociales, del ámbito digital, pero ¿cuáles son los beneficios? Bueno, hoy más que nunca, ¿no? Hemos visto cómo en el contexto que estamos viviendo y las limitaciones que han tenido la mayoría de los negocios, por no decir todos, hay una migración corriendo, hay una corredera hacia las plataformas digitales, ¿no? Los que ya estaban, pues, estaban, les recibieron esto un poco más preparados y los que no, más bien están tratando de capacitarse muchísimo en cómo construir un espacio en el mundo digital, cómo manejar, no solamente construirlo, sino manejarlo y mantenerlo, interactuando de forma, interactuando con sus clientes o sus futuros clientes, ¿no? Y eso es todo un desafío para los empresarios pequeños, medianos y, bueno, y grandes. Quizás una de las lecciones de la pandemia en nuestro país es que la mayoría ya tomó conciencia de la importancia de habitar en el ciberespacio. Si tú quieres existir y no estás en el ciberespacio, lamentablemente es improbable que sobrevivas, independientemente del rubro que tengas y de la edad que tengas. Ahora, teniendo en cuenta que somos 70% independientes, ¿con cuánto de presupuesto una persona termina capacitándose para transitar eficientemente en el ciberespacio? ¿Qué programas tiene que dominar? ¿El de edición? ¿El de fotografía? ¿En qué redes sociales su negocio debería existir? Es tanta la información, porque no basta con saber usarlo, sino que una vez que generas el emprendimiento, lo puedes hacer tú solo, o es mejor, finalmente, tener a una persona que te asiste en ese tema, porque es toda una profesión, es toda una especialidad, y el tiempo que le toma a él resolverlo es mínimo, y el tiempo que te toma a ti es otro, ¿no? Totalmente. Una de las lecciones, creo, que hemos estado aprendiendo en este nuevo contexto es la cooperación. Te escuchaba decir, claro, el emprendedor está solo, ¿no? O quisiera tener al asistente, pero su capital no le da para pagar a alguien que le maneje algo eficiente en redes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahí, lo que, como te comentaba, hemos aprendido en esta situación es cómo aliarnos con los que ya están, con los que ya saben, con los que ya lo están haciendo, y los que todavía no entraron a este mundo digital, cómo se pueden aliar de alguna forma con los que sí, mientras se van capacitando, mientras se van poniendo al día. Hay cosas básicas, ¿no? De manejo de plataformas, de e-commerce, cómo vender en una plataforma e-commerce, cómo crear un e-commerce. Hay mucha oferta, como bien decías, hay mucha información. Hay muchísima oferta. Y encima, las propias redes les demandan hacer una inversión de dinero para que el anuncio en la red sea expuesto con mayor intensidad y en un horario adecuado, y ellos todavía no están preparados para invertir en la red porque sienten que es un dinero que podrían perder o que no se va a ver retribuido. ¿Por dónde empezar? Dirijámonos a esas personas que ya están conscientes y están abrumados con la cantidad de información y conocimiento, ¿no? Hay un paradigma fuerte con el tema de la publicidad en Internet, ¿no? Hay una desesperación más bien ahora por estar ahí. Ya no tenemos publicidad en la calle. Ya en la calle, pues, en las paneles y todos estos escenarios, estas vitrinas de publicidad, pues, se fueron hacia el Internet. Entonces, ahorita hay toda una migración hacia allá, pero hay que tener cuidado porque, claro, Google, si haces un ad o un anuncio en Google, te pones ahorita en tu computadora, televisor, la capacidad de la pantalla que tengas, todas las primeras apariciones, los primeros resultados de tu búsqueda van a ser publicidad pagada. Pero hay otra forma de contenido que es lo que se llama el contenido orgánico, ¿no? Que son los, o el marketing de contenidos, como le conocen, que es este tema de generar estas conversaciones con los usuarios, ¿no?, de forma orgánica y que aparezcan en estos buscadores, que además es no pagado, ahí no pagas, justamente por eso es orgánico, eso se mueve por interés propio del usuario o de los consumidores. Ahora, Marco, pero para llegar a ese punto, yo como empresa, primero tuve que tener una página de Facebook o tengo que tener una cuenta en Instagram, es decir, tengo que existir en alguna de las plataformas. Antes las personas, las empresas, buscaban tener una página web. ¿Es tan importante como antes ahora tener una página web o es mejor tener una cuenta de Facebook o Instagram? Si es que recién estoy empezando, pensando en lo más económico, en lo básico. Hay muchos lugares donde uno puede hacer una plantilla básica, si no sabes programar, si no tienes dinero para que alguien te haga una página como más potente, puedes hacer una página, hay plantillas donde uno puede hacer una página básica, ¿no? Pero, claro, la página web versus Facebook tienen funciones diferentes, ¿no? La web es más como tu casa, ¿no? O como tu tienda, ¿no? O digamos tu vitrina, ¿no? Y Facebook es más como contenido, porque además es efímero, ¿no? Cuelgas algo y baja, y después cuelgas otra cosa y baja, y baja, y baja. Entonces es como más rápido, ¿no? Entonces las plataformas tienen las diferentes... Y claro, hacer una página de Facebook o Instagram es mucho más sencillo, probablemente mucho más rápido para el que no conoce, el que no tiene los conocimientos de las estrategias en redes sociales. Pero, claro, hablando de los contenidos, por ejemplo, tú tienes un restaurante y quieres hacer publicidad en Google, y te tienes que pagar, ¿no? Y claro, van a aparecer un montón de competidores que también quieren aparecer como tú, pagando y de repente tienen más presupuesto que tú. Entonces de repente vas a aparecer muy abajo, muy abajo. Pero, claro, esto es un intento un poco más quizá dentro de una desesperación de aparecer, ¿no? Esta desesperación por aparecer. Pero hay otros ejemplos de ciertos restaurantes o ciertos chefs que te dicen más bien cómo preparar tu comida en casa o cómo utilizar mejor los insumos o cómo alimentarte mejor en casa, ¿no? Entonces esto ya es un contenido. Este es un tema de conversación de interés. Ahí no te estoy vendiendo nada. Ahí no te estoy tratando de vender mi producto. Ahí te estoy haciendo recomendaciones. Y esto es orgánico. Entonces cuando uno genera este tipo de contenidos, algunos usuarios establecen ciertos temas de conversación y es más fácil llegar. Es más fácil, es más fluido. Claro, es una estrategia a largo plazo, ¿no? La publicidad es como ya, ahorita, cómprame ahora, ¿no? Ahora, esas personas que habitualmente subieron contenido en una red social, resulta que de pronto tienen una abrumadora cantidad de seguidores y eso es capitalizado porque hay personas, ¿no?, con intereses económicos que les pagan para que digan que usan la cartera actual, cuál o el zapato, cuál, y están rentabilizando, ¿no?, su presencia en redes sociales. Leí en una revista de absoluta credibilidad que en muchos casos facturan cifras importantísimas de dinero, hasta 30 mil soles mensuales, ¿no? Quisiéramos que te quedes con nosotros en el siguiente bloque porque las personas quieren estar en el ciberespacio de todas las edades. Yo creo que a los más jóvenes no les cuesta nada porque nacieron con un celular bajo el brazo antes que mamadera, pidieron celular y ya fluyen. Pero la gente que nació en la era análoga tiene más trabajos y más preguntas para ti. ¿Nos acompañas en el siguiente bloque, Marco? Por supuesto. Encantado. Continuamos nuestra conversación con Marco Vidal, que nos está enseñando a ser eficientes en el ciberespacio. Una de las lecciones que estamos aprendiendo en esta pandemia es que si no habitas en el ciberespacio, estás absolutamente rezagado en tu negocio, en temas de salud, en temas de banca, ¿no? Es importantísimo que el país esté 100% digitalizado. Marco, habíamos escuchado, por ejemplo, ¿no?, que el emporio de Gamarra, uno de los más importantes de América del Sur, hay gente que viene a comprar de Ecuador a Gamarra, que viene a comprar de Chile y abastece a negocios que cruzan la frontera peruana, no habitaba eficientemente en el ciberespacio Gamarra, generando tanto dinero, y ahora un poco el no estar en el ciberespacio le estaba pasando la factura. Mientras que otros espacios, ¿no?, con menores capacidades de venta, sí estaban en el ciberespacio y le sacaron ventaja. ¿Cómo podría, por ejemplo, Gamarra subsanar esa brecha que tiene que descuidó, sin lugar a dudas, no? Sí, claro. Bueno, cada negocio tiene su historia particular y definitivamente en este momento, pues, una digitalización de una plataforma e-commerce de Gamarra sería, probablemente resolvería tantos problemas con el distanciamiento social y toda la ocupación de la calle, la ocupación del espacio, que como hemos visto en las noticias, ha traído muchos problemas. Pero sí quiero recalcar que los negocios no son necesariamente 100% digitales. Por más digital que haya nacido tu negocio, como un aplicativo para pedir taxi o un aplicativo para un sistema de venta de ropa... No, felizmente, Marco, felizmente, eso lo agradezco. Siempre hay el factor análogo, ¿no? Es decir, tú compras, tú puedes usar la tienda digital, pero el producto lo vas a recibir en análogo, ¿no? Las marcas de comida rápida, ¿no? Ahora hacen su propio delivery en digital, pero hay un protocolo de entrega de un producto que es análogo. Lo mismo en la ropa de Gamarra. Entonces, el pensamiento digital no excluye nunca la experiencia y el usuario en la mezcla de lo digital y análogo. Que en los últimos años o décadas, esa línea cada vez es más delgada. Eso sí, ¿no? Porque tú te conectabas a Internet antes, en los noventas, en el inicio de los dos mil, un escritorio, una computadora. Entonces, tú no te podías mover la computadora a la calle, ¿no? Yo quiero citar un ejemplo, Marco, vivencial. Yo siento que ya no veo a Mabel, porque Mabel no viene a la cabina, ¿no? Y sin embargo, los menores de mi familia me dicen, pero ¿cómo que no la ves? La ves todos los días. Para ellos, verse es esa sesión de Zoom, ese FaceTime. Eso es verse. Para mí, eso no es vernos. Para mí, la interacción del lenguaje corporal, los ojos en contacto, eso es verme. Totalmente. Totalmente. Hay una tensión en la falta, en esta carencia del contacto corporal, visual, sensorial en general. Es bien interesante. Pero, Marco, esto que dice Mauricio, yo lo llevo a la experiencia de compra, ¿no? Justo ayer conversaba con un familiar y decía, bueno, necesito comprar X cosa. Ya, pero tengo que ir a verlo, tengo que ir a tocarlo, si es de buena calidad. Hablábamos de ropa. Tengo que ver, tengo que ver las costuras, cómo está hecho, las terminaciones. O sea, tengo que verlo. No es fácil comprar por internet si no tengo la experiencia de primero ver el producto. Esto nos habla de una cuestión cultural, de la edad, de las personas que no están acostumbradas a como los familiares de Mauricio, más menores, que dicen, oye, sí, pero puedes verlo también a través de internet y no hay problema. No, ¿por qué te quejas si la ves todos los días? Le digo, pero para mí eso no es verla. Claro, claro. Es cultural de todas maneras, pero creo que es más, no sé si es tan generacional, es humana en general, ¿no? Necesitamos contacto físico y un buen ejemplo es, hay un supermercado en Corea, este es uno de ahora, este es de hace ocho años, y hay un momento que ellos dominaron, que es el momento de transición, de lo análogo, de estar al costado de una persona, de poder tocar el producto en el supermercado, el tamaño, por ejemplo, olerlo, tocarlo, voltearlo para ver si está bien por todos lados. A de pronto, boom, ya no hay nada de eso, y ahora compras en una página plana, en internet, en tu pantalla, donde tienes opción a nada más que una imagen probablemente, que ni siquiera es tamaño real. Y este supermercado coreano colocó estas viniles de imágenes de góndolas, de las góndolas de los productos, en una estación de metro de subterráneo, pero en tamaño real. O sea, tú podías comprar ahí, con tu teléfono, tu papaya, tus uvas, tu leche, tu pan, lo que sea, a través de un QR, un QR, estoy hablando hace ocho años, ¿no? Pero lo curioso de esto es que el tamaño del producto, de la imagen, era en tamaño real. Entonces, eso te da una sensación como si fuera en la... Nunca va a ser 100%. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando, por ejemplo, si una persona que pasó los 45 años, en este momento puntual, necesita asesoría para habitar eficientemente en las redes y tener este inicio y romper este entrampamiento, que es diverso? Obviamente, Mabel ha mencionado Instagram, Facebook, tú has mencionado Google, pero en general, están entrampados. ¿Existe un joven así como que te puede asesorar para salir adelante? Sí, como decía, yo observo que se tejen muchas redes de cooperación, que hay jóvenes, ayudan a personas más adultas, pero, por ejemplo, has mencionado 45 años, es de la generación X. Y la generación X es una generación muy, muy... tiene una particularidad bien interesante, que es la migración, justamente. Nosotros, generación X, yo soy generación X, hemos migrado de lo análogo a lo digital, con éxito, a nivel global. O sea, las generaciones posteriores nacieron en el mundo ya digitalizado. Entonces, no tienen esa experiencia tan fuerte como la X, por no decir traumática, más bien de adaptación. De experiencias fuertes te puedo hablar yo, que soy otra generación. Esa adaptación, ¿no? Esa adaptación de haber pasado de lo análogo a lo digital. Claro, Marco, podemos aprender a usar y entender lo básico, sin duda, con ayuda. Pero lo que hay que entender también, y lo que tienen que entender todos los emprendedores, es que no solamente se trata de estar, ¿no? De crear mi ícono, mi cuenta en redes sociales, sino que hay que tener estrategias. Que uno puede ver el público al que va dirigido, que uno sabe a qué hora postear, qué contenidos dar. Y todo eso es parte de una estrategia que sea súper profesionalizado. ¿Existe ese servicio? Porque los tiempos se nos agotan, Mabel. Si alguien quiere asesorarse, ¿no? Para ser eficiente en todo lo que ha mencionado Mabel. Esos profesionales están súper demandados ahora, me imagino, ¿no? Sí, claro. Y como te digo, el mundo digital no solamente es la tecnología, sino también es entender al usuario. Eso es lo más importante. Entonces, ¿de qué le vas a hablar al usuario? No se trata de poner un anuncio y esperar a que todo el mundo llegue, ¿no? Yo sueño con que se cree la página, ¿no? De el mercado mayorista de Villa María del Triunfo de pescado. Entrar yo y ver qué pescados han entrado frescos, de qué caletas, de qué lugares. Comprármelo y que me llegue así un mero enorme a mi casa, sin tener que ir a Villa María del Triunfo. Yo, uno, pero te imaginas las cevicherías, los restaurantes, ¿no? En este funcionamiento. Y también cuántos hubiesen dejado de contagiarse. Porque para semanas antes el mercado colapsó. Hay muchos emprendimientos ahora que ven pescado, que venden delivery, ¿no? Es más, saldos de exportación, que ni siquiera los encontrabas en los mercados o en los supermercados, sellados al vacío, con precios bastante competitivos, con un pescado de muy buena calidad, y que no necesariamente están haciendo un ad en Google. Circulan por WhatsApp. Boca a boca. Exacto. El WhatsApp termina siendo una red también muy importante. Totalmente. Y es cooperativo. Eso me refiero. Me llega a mí y digo, oye, le paso a mis vecinos o a mis amigos, llevo esto. Y pum, en un día probablemente tengas un impacto de venta sin haber hecho necesariamente un Facebook o las plataformas que decía son e-commerce. Que no estoy diciendo que no las hagas, sino las aprendas. Apréndelas si puedes. Pero tienes otras herramientas más cotidianas que te pueden ayudar a circular tu producto de una forma más orgánica, natural. Como te decía, no solamente... Y para cerrar... Y creo que para cerrar, Marco, todo esto nos dice, es que podríamos invertir muchísimo dinero en lo digital. Pero si no damos un buen servicio, vamos a morir igual. Si no entiendes al usuario a profundidad para poder dar un buen servicio, vas a estar fuera por más plata de publicidad que tengas en tu negocio. Y yo creo que voy a postular a UCAL a la carrera de marketing e innovación. Te espero. Siempre acabo el colegio y en enero me tienen por ahí. Te espero, por favor. El próximo martes a las 2 de la tarde, mi clase como alumno libre. A todos ustedes. Gracias. Vamos a hacer un curso de ecosistema digital. Rumbo a Cineguilla. Tiene un lindísimo espacio arquitectónico, hermoso. Gracias. Está lindo, pero ahora nos puedes encontrar así en Google Meet también. Ya, genial. Ok. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes también. Gracias por los consejos. Bueno, eso era Aprende y Emprende. Espero que esta conversación les haya servido de algo. 11 y 46. Volvemos.